¡Hola, guambras! ¿Qué fuerza? Aquí estoy haciendo la cola con mi amiga la mariposita Para comprar las entradas para el Festival Nacional de Teatro para niños y jóvenes Puedes comprarlas para el teatro que tú quieras Terry, Guanaroca, Salacuestas, Guiñol, Aida Conde, ¡qué bestia! Oye, Mari, tengo una preocupación Estás haciendo la cola por gusto No están vendiendo entradas para mariposas ¡Ay, señor! Que después no me voy a colar Yo sé que voy después de él, pues Ni lo que hablábamos antes de que nos interrumpieran ¡Qué pena! Que no puedas ir Porque se van a presentar artistas de toda Cuba Son más de 25 grupos de teatro Que vienen para Cienfuegos A celebrar una fiesta que encanta como su gente ¡Hijolete! Ahora que me doy cuenta El festival es desde el lunes 20 hasta el sábado 25 de marzo Y yo creo que la gente del barrio no lo sabe Tengo que ir a avisarles ¡Hijolete, mariposita! ¡Llévame un momento! ¡Guambras! Cuídenme el puesto en la cola que ya vuelvo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.